En este video te explicaré el contenido del Easy Labo de tu curso IIC, ubicado dentro de tu aula virtual. Este video de orientación es para todos los cursos International Independent Courses IIC. Ubícate en el aula virtual de tu curso e ingresa el enlace de Easy Labo. Es necesario que leas detalladamente todo el contenido del documento, pero ahora solo recetaré dos puntos esenciales. El primero es la evaluación. Podemos observar que este curso está conformado por dos notas. La primera nota es la de D1, que equivale al 60% de la nota final y corresponde al promedio obtenido en el microcurso I, microcurso II y microcurso III. Recuerda que dentro del portafolio de microcursos IIC, puedes elegir libremente al menos tres microcursos de acuerdo a tus intereses. Si completas más de tres microcursos, el promedio de la D de 1 tomará en cuenta las tres notas con mayor puntaje. La segunda nota corresponde al trabajo final. Equivale al 40% de tu nota y consiste en redactar un ensayo. Ten en cuenta que para completar y obtener el certificado de cada microcurso del IIC, debes de realizar todas las actividades dentro de la plataforma cursera. Esto significa ver todos los videos, leer los textos asignados, realizar y aprobar todos los cuestionarios, completar y aprobar todas las tareas revisadas entre compañeros o pares del microcurso. Lo más importante es entender que es indispensable obtener el certificado de todos tus microcursos obligatorios. No se aceptarán notas o avances parciales. Como segundo punto, nos dirigiremos a la sección de cronograma. Aquí se detalla los tipos de evaluación y fechas límite que se tienen que cumplir. Si no cumples con las fechas estipuladas en el cronograma, se considera como no rindió, que equivale a C. Estas fechas límite se tienen que cumplir de manera inconsciable para poder aprobar tu curso IIC. Te invito también a revisar con mayor detalle todo el sílabo de tu curso. En el siguiente video te orientaré cómo crear tu cuenta en Cursera y acceder correctamente a tus microcursos desde el aula virtual.